Un estudio europeo que ha contado con la participación de José María Fernández Palacios, catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna, confirma que en los ecosistemas insulares de alta montaña, las especies animales y vegetales endémicas están doblemente aisladas, lo que las hace aún más exclusivas. Las islas altas tienen un ecosistema exclusivo que no tienen el resto de las islas ya erosionadas, que es el ecosistema de alta montaña. Eso es un sumando que evidentemente hace que las islas elevadas tengan un plus de biodiversidad, tienen ecosistemas exclusivos con especies exclusivas que solo se dan ecosistemas presentes en islas aún no desmanteladas. Las islas a lo largo de los años cambian de forma y por tanto de especies. El doble aislamiento que sufren las especies en condiciones de alta montaña de las islas las hace únicas. El estudio demuestra que en las islas más altas se crean condiciones que aumentan la tasa de endemismos. Son ecosistemas por lo general más secos que los sistemas de medianía, por lo menos en las islas subtropicales como las Canarias. Los ecosistemas que están por encima de la influencia del mar del hueso son más secos y están sometidos a un estrés térmico e hídrico mucho mayor, por lo tanto tienen que aprender a guarecerse del estrés térmico, del estrés hídrico. Y ellos, junto con estas condiciones tan adversas, junto con el hecho de que los ecosistemas de alta montaña son muy efímeros en el tiempo y en el espacio, las hace ser especies muy particulares. En el estudio publicado en la revista Ecography, se reivindica el papel de la altitud para explicar la biodiversidad exclusiva de una isla, en la que la edad, entre otros factores, influye también en la diversidad de las especies. Los ecosistemas de alta montaña tienen especies exclusivas, ello supone un aumento a las especies en general, a los endemismos de una isla. De alguna manera los ecosistemas de alta montaña son islas dentro de islas, por lo tanto las especies exclusivas de ellos ayudan, suman al conjunto de la isla. En las islas más complejas, topográficamente, estas especies no existirían porque la alta montaña es lo primero que desaparece de una isla cuando es erosionada.